Llegó la hora. Las técnidas de Mara dicen que el último huevo está por entrar al corazón de la confluencia. Cuando esté asegurado, cumpliré con nuestro trato y concederé el deseo de Sábado. Hacerlo requerirá un gasto enorme de mi poder. Las técnidas no conseguirán mantener mi invocación después de eso. Es decir, conceder el deseo será nuestra despedida, guardián mío. Esta vida fue muy extraña. Para los estándares Ahamkaras fue cómoda y lujosa. Pasé mis días con la realeza y mis noches con mi amor. Nunca me faltó el sustento, pues se me presentaron deseos de sobra. Y si bien me lo quitaron todo, al final mi asesinato me liberó y aseguró el futuro de la progenie que engendré con mi compañero. A cambio, sacrificaré lo que queda de mi existencia para asegurar su futuro. Quizá me parezco a Taranis más de lo que quiero creer. Él siempre me lo decía. Solo queda un huevo. Uno que escondió Taranis en mi propia corte. En una cámara aislada de la luz de las estrellas y del potencial. Se alineó la confluencia y nuestro objetivo está al alcance. Saber que todos nuestros esfuerzos rindieron frutos es... emocionante. ¿Acaso escucho una sonrisa en tu voz, Osiris? ¿Tienes suerte de que el guardián sea de pocas palabras o arruinaría tu reputación estoica en la torre? No puedo evitar sentirme vivo en este momento. Aunque hay muchas cosas por hacer, ahora parece posible. Claro, mi último hijo está cautivo en los aposentos de la reina. Qué irónico y qué adecuado. Piénsalo. Si hubiéramos continuado trabajando juntas, con respeto, con confianza, como iguales... ...habríamos construido mucho más que esta ciudad. Podríamos haber sido amigas. ¿Lo sientes, Mara? Estamos ante el fin. Lo único que queda por saber es si nos arrasará o si se estrellará contra nosotros. Y ver qué consecuencias forjó nuestro deseo. Allí es donde descansa mi mente. Dejemos que la esperanza calme mis miedos. Esperanza, sí. Pero también nuestro templo. Nuestras acciones. Confío en nuestro título, pase lo que pase. En el cuervo. En el cuervo. En el cuervo. Los desdeñados lograron entrar en tu dominio. ¿Cómo? Este lugar está integrado en la confluencia. Exponerlo para nosotros era exponerlo ante enemigos que ya estaban dentro. Y los desdeñados hace tiempo que están aquí dentro. Entonces los eliminaremos. La mayoría de los desdeñados son carcasas descerebradas, revividos por el testigo. Pero otros tienen el toque de Fikrul. Volvió a aparecer. El cuervo cree que huyó de la costa y sigue prófugo. Petra reportó actividad de los caballeros de Fikrul en la tierra. Buscan reclutas, además del poder de una hankara muerto. Caballeros. Estrategia. Su cultura se profundiza. Fikrul intenta pedir un deseo. ¿Para el testigo? Lo dudo. Sus motivaciones están en contra de nosotros, pero no están alineadas. Hay algo más en juego. Intentan forzar un deseo desde el embrión. Debemos evitarlo a toda costa. Un capricho, como una cría venenosa, no puede controlarse. ¡Escuadra! ¡Enfréntense al enemigo! ¡Escuadra! ¡Enfréntense al enemigo! ¿Podría haber funcionado? ¿Que los desteñados pidieran un deseo y se les hiciera realidad? No. Al menos, no creo que eso sea posible. Aunque no querría que lo intentaran. Este huevo no es el primero en llegar a tu corte. Intentabas que los Ahamkara se volvieran a reproducir. Intentaba mantener un conjunto de opciones adecuadas de las cuales elegir. Nada más que eso. Esos planes se formularon hace mucho tiempo, Osiris. Y los huevos se corrompieron tanto que no pueden curarse. Las cosas cambiaron. Que los Ahamkara vivan o no, ya no depende de mí. Ceder el control da casi tanto temor como la confianza o la esperanza. A veces, eso es lo único que tenemos. Y en esa confianza, termina nuestro pacto. Concederé tu deseo. El último huevo de Riven. Arrancado del vacío y salvado de la extinción. Quizás sea un buen augurio para nosotros. En fin. Cumplimos con nuestra parte del trato. Ahora es el turno de Riven. Oye. Debo decirte algo, ahora que tengo la oportunidad. Cuando desperté en la ciudad ensoñada. Estaba muy perdido. Confundido. No sabía dónde ir. En quién confiar. Todos me odiaban por algo que yo no podía recordar. Pero tú... Me ayudaste a ponerme de pie. Y cuando recuperé mis recuerdos y todo perdió aún más el sentido, estuviste ahí para ayudarme a seguir adelante. Me regalaste la oportunidad de atravesar la ciudad ensoñada con la cabeza en alto. Y el valor para seguir un nuevo camino. Gracias, Guardian. Por todo. Nos veremos en las estrellas. Llegó la hora de mi última cena. Tus ambiciones me alimentaron bien. Nunca había probado tal contraste entre un deseo y la realidad. Y luego me mataste. Ahora tú y yo volvimos al comienzo. Última cena. Últimas palabras. Último deseo. Que te traiga todo lo que mereces. No es encontrarse... No es nada. ¿No es alguna cosa? No. 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 Esta generación de los Ahamkara se renueva. Una última muerte para alimentar una nueva vida. ¿Qué alimentará en tu interior? A este, guardián mío, atesóralo. ¿Estás seguro de esto? Lo estoy. Debo ser yo. Nos volveremos a encontrar. Siempre. Mantuve mi promesa como tú. No es una agradable sorpresa. Por eso al menos te agradezco. Y yo a ti, por siempre darme desafíos tan únicos. Imponer tus deseos sobre la realidad tan ingeniosamente. Podrías enseñar mucho a mis hijos. Hasta la próxima, Mara. No. 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 Es lo que nos separa del testigo, una criatura que representa la muerte de todo eso y de todo lo demás. Miré sus almas eclécticas y solo encontré nihilismo. Aún hoy el sol divisivo arde en la ciudad ensoñada y la confluencia. Cumpliste el deseo, abriste un camino, pero ante ti todavía hay batallas. Elimina a los Vex de los salones de ensueño, mientras Osiris prepara el velo para forjar un puente a mi hermano. Esto te permitirá liderar un ataque dentro del corazón desalentado del viajero y reunirte con el cuervo. Y ahí librarán la batalla de sus vidas. Prepárate, lucharás por todos nosotros. Mi reina, las técnicas esperan la autorización para situar tu heraldo personal. Dicen que es su segunda misiva. Yo ya... no importa. Diles que yo misma me encargaré de desplegarlo. Si se me permite, mi reina. Pareces distraída últimamente. Solo pienso sobre la historia desde otra perspectiva. Taranis y Riven, contra viento y marea, se encontraron y eligieron el amor en lugar de la miseria. Hasta que los separé en la gran casa. Encerré a Riven en una jaula dorada y la escondí. Al hacerlo, la salvaste de su destrucción. Para bien o para mal, no me arrepiento de lo que hice en la cacería. Ni de darles una segunda oportunidad a los Ahamkaras con los huevos de Riven. Y me alegra que Taranis y ella se hayan reencontrado, de alguna forma, antes del final. Me hacen pensar en Siur. Entiendo. ¿Cómo era siendo la ira de la reina? Yo era demasiado joven como para conocer a la insomne detrás de la leyenda. Siur era la soldado que enviábamos a detener la corriente cuando se ponía en nuestra contra. Si lo que se dice sobre ella es cierto, ella debió haber sido quien sufrió la maldición. Ambas merecen el título de guerreras. Ella era el garrote bélico y tuvo una espada artesanal. Pero ella no tenía experiencia para ser regente. Tú le devolviste la esperanza a nuestra gente cuando ésta había menguado en mi ausencia. Y la mantuviste en alto. Forjaste una alianza con la humanidad. Guiaste a las técnidas porque conocía su camino. No había nadie más que pudiera gobernar en mi lugar. ¿Tienes más preguntas, mi ira? Solo una más. ¿Qué amabas de ella? Podría listar razones hasta que Sol se extinguiera, pero casi no llegarían a la verdad. No amamos racionalmente. Solo amamos. Tendré eso en cuenta, mi reina. No, 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 no Gracias.